Estos son los exteriores del Hotel Explorer Son muy bonitos, son los de la ciudad de Chiqui Y lo que es el hotel, la parte exterior trasera Allá en fondo vemos la piscina cubierta Se puede observar los toboganes que hay El parco pirata y luego una sala exterior que tiene un parco pirata Para jugar los niños y unos increíbles toboganes bastante, bastante altos No sé si se observa, este es uno Y este de aquí es otro Este es el pequeño Y este es el alto Este es el pequeño, que no es tan pequeño Este es el barco La verdad que está bastante majo Con su ancla aquí Y sus velas y todo Y bueno, estos son los exteriores del Explorer Muy majo la verdad Ahí al fondo una laguna, espectacular Vamos para allá Pero bueno, si seguimos andando Hasta el final del hotel Nos encontramos Este espectacular paisaje Esta preciosidad Y vamos a hacer un barrido final A todo lo que es el hotel El exterior Ya, se me ha pillado un poco la contraluz Bueno, bueno, se intuye ¿No? Ahora, ahora Ahora engancha un poco Eso ahí al fondo Es el B&B El otro hotel Adios Adios ¡Gracias!